¡Grabando! Chiri 2017, la bomba La abuelita, sacándose los dientes Atlética Salsa Parte Guillermo Salas, por la musicona Yo estoy grabando, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Guille ¿Qué pasa con la música? ¿Quién va? La abuelita Beneco Vamos Vamos a su polvo Guille, guille, guille No veo ni mierda Cierra la boca Cierra la boca Vetele la combi, vetele la combi Vetele la combi ¡Yá, corte Brian! ¡Corte Brian! ¡Avalanche! ¡Eso! ¡Lo quiero! ¡Paso, policía! ¡Paso! ¡Avalanche! ¡Avalanche! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! Esperalo, vamos a ver Si, hay que regruparnos, creo Que pasen de nuevo, que pasen de nuevo ¡Ahora! ¡Vamooos! ¡Paso por izquierda! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora aquí quede bien, bien, bien! ¡Chongero, chongero, chongero! ¡Ahora! 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 ¡Ah! 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 ¡Buenos! La buena Que rico